¡Qué corrido! Se fue lejísimo, lejísimo. 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 Me parece que es lindo este. A ver... No sé qué traigo ahí, pero... Viene pesadito. Otro dientud. Levantó calor y están saliendo todos dientud. Vamos a hacer un pedacito de carne arrolladito en panceta. Así a la piedra. Se hace calor ahora y empezaron a joder rientudos. La verdad ya saqué como 4 o 5 seguidos. Así que... Nada, pejerrey se cortó. Pareció que me picó. A ver... A ver... La canita azul. Me pareció que recién estaba picando. Me olvidé traer los brolletes. Así que... Con unas tablitas. A ver si puedo improvisar algo. Me pongo a hacerlo acá, no al lado del fuego. Así las vigilo porque... Están picando bastante los dientudos. Entonces... Prefiero atender las cañas y ir haciendo esto de a poquito. Ahí está. Yo creo que con tres vamos a andar bien. Capaz que a uno más. Cuatro. Bueno. Vamos a preparar algo para comer. Vamos a tomar un vinito. La verdad... Me estoy llenando bien todo. Se cortó el pejerrey. Bueno. Esta es una mezcla de especias. La verdad... Está bueno. Pero no sé ni qué tiene. Tiene algo de pimentón. Algo de pimienta. Negra. Creo que hay algo de curry también. Pero... Bueno. Me pongo una panceta ahumada. Me voy a dejar una para un sanguchito. Igual traje un escabechito de conejo. Como me gusta la panceta ahumada. Así. Que bien. Que bien. Que bien. Bueno. Ahí está. Bueno. Vamos a poner un poquito de oliva. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pasabias! ¡Suscríbete al canal! excelente el doblete que saqué, se lo voy a mostrar espectacular, miren lo que son estos bicharracos qué hermosura, qué espectacular, justo estaba cocinando y se dobló la caña hermosos la verdad, un buen pescadito, un buen doblete hermoso 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 espectacular, vamos a ver cómo va la comida hermoso 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 Bueno, otro dientud, no me dejan comer, la verdad muy buena pesca, unos pejerreyes hermosos, mira que es esto, precioso, estaba sacando el dientudito y justo esta vez este hermoso pejerrey, espectacular. ¡Oh! ¡Ay bien! ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Sí, ahí viene! ¡Espectacular! ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡A una próxima aventura! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene!